La compañía Agua para Chocolate, en conjunto con el Instituto Político Empresarial de Hidalgo, realizaron una exposición artesanal y cultural en el Andador Cultural de Forjadores, donde se presentaron diversas actividades como dibujo, música, circo, teatro y pintura. Ahí, Eduardo Medecigo Rubio, presidente del Instituto Político Empresarial de Mineral de la Reforma, habló al respecto. Bien, este proyecto lo organiza un grupo de ciudadanos que se llama Agua para Chocolate. Estamos apoyando como instituto. Es un proyecto muy padre porque finalmente viene a beneficiar a mucha gente que expone esos productos y a otras personas que tienen el gusto de visitarnos. Invitamos a todos los ciudadanos a que se acerquen a este Andador Cultural de Forjadores, para que se sumen a este esfuerzo, para que vengan, para que nos visiten todos los sábados y sobre todo a los empresarios para que tengan una empresa socialmente responsable y llevarnos este esfuerzo, replicar este esfuerzo en todo el municipio. Esa sería la tarea de todos.